La mayoría de las personas han permanecido en sus casas, pero como te decía, aquí los tagangueros viven del día a día, por lo tanto hay unos que salen a rebuscarla. Se han estado enviando agua, pero en este momento son insuficientes por la crisis en la que estamos. Taganga solo recibe 15 carrotanques de agua a la semana. A la gente del pueblo le reparten 3 carrotanques diarios. Y al resto nos toca comprarlo el carrotanque. En Taganga somos aproximadamente 7.000 habitantes, de los cuales la mayoría trabajan informal. El 18 de febrero la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Taganga envió una carta para el suministro de agua en Taganga. Y la respuesta fue que no tenían suficientes carrotanques para abastecer el agua. Ahora le hemos escrito por Instagram y por otras redes sociales a la alcaldesa Birna Johnson para que nos ayude con el agua y también con mercados para las familias que viven el día al día. Gracias. 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 Gracias.